Este año parece que por fin sí que la ciudad de Bilbao va a tener el carnaval que se merece y es que después de 10 años podemos decir que vamos a tener desfile de carnaval por la Gran Vía y lo que tenemos que decir es que ya era hora. La realidad es que la Gran Vía es el espacio natural de un desfile como estos y nosotros desde luego consideramos que vuelve al espacio del que nunca tenía que haber sido expulsado como así fue hace 10 años. En cualquier caso creemos que esta decisión es un paso en la buena dirección, en esa dirección que se empezó a marcar en la Astenagusia basándose en acuerdos y en consensos y sobre todo en acuerdos entre los agentes principales como es por ejemplo Bilboco Compartxac que ya en la Astenagusia se le dio el espacio y la importancia que como agente tiene y ahora otra vez vamos a ver que Bilboco Compartxac vuelve a la Gran Vía, espacio del que nunca tenía que haber sido expulsado y que por fin después de 10 años vamos a tener un carnaval en condiciones aquí en Bilbao.